Esas son algunas de las vías de este pueblo que pertenece a Pérez Celedón, las cuales no están en muy buen estado. Este camino, por ejemplo, podría ser mejorado gracias a la inversión que se hará con el bono colectivo por parte del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. El pueblo no es muy grande, pero requiere de inversión. El presidente de la Asociación de Desarrollo de Tierra Prometida, Alexander Delgado, dijo que la noticia de que se realizarán las obras los tiene muy contentos. Esta es una pequeña comunidad que surgió tras la donación de un grupo de estadounidenses. Si nos devolvemos un poquito la historia, hace mucho tiempo fue unos gringos o unas personas extranjeras que querían regalar una finca a las personas que necesitaban lotes y en eso la comunidad invadió antes de que los extranjeros regalaran las tierras, invadieron. Entonces los extranjeros le dieron esto a la Iglesia Católica para que lo repartiera y ahí fue donde empezó Tierra Prometida, donde se hizo toda una comunidad y ahorita es una comunidad muy bonita para nosotros y para Pérez de León. Arreglar las calles, mejorar el salón comunal, construir vestidores y graderías en la cancha de fútbol, un parquecito para los niños y la acera por la escuela para que los estudiantes caminen de una mejor manera y seguros. Será parte de lo que se concretará con los mil millones de colones. Siento que con este bono podemos aprovechar muchas cosas, por ejemplo la escuela, siempre hemos querido una acera para los chiquitos que siempre caminan por la calle, los chiquitos de la escuela y ahora se va a dar, de que vamos a tener aceras y todo esto donde los niños caminen muy seguros. Inclusive las gradas que hay entre la parte de abajo y la parte de arriba, son gradas que no hemos podido, bueno algunas si las arreglamos pero otras están dañadas, pensamos que ahí podemos, pensamos también meter la iluminación en algunas partes oscuras que hay donde se pasan, entonces todas esas cosas queremos aprovechar y tal vez, no sé si usted ha ido al bajo, en el bajo hay muchas partes donde el camino está feillo, hay muchas partes donde hay que arreglar bien. Este, afirma el dirigente, es un proyecto de gobierno, donde se espera que todos los partidos políticos y representantes del cantón se unan para que se realice. Este es un proyecto de gobierno, que se ha venido trabajando, creo que es un proyecto de gobierno, yo realmente digo algo que tengo que decir, digamos, este proyecto no quiero que se vea como para hacer política, sino que es un proyecto de gobierno que se ha venido trabajando y que todos los que nos quieran meter mano, unidad, pacto, liberación, todos, que nos ayuden porque es para un beneficio del cantón y de la comunidad, que es lo que más yo quiero, porque necesariamente todas las comunidades de eso es lo que ocupamos, que todas las partes políticas nos ayuden para que sea desarrollo comunal, como la palabra lo dice, asociación de desarrollo comunal. Este pueblo está a unos 5 minutos de la ciudad de San Isidro del General, donde en el pasado era una comunidad marginal, pero los vecinos se encargaron de darle otra imagen y ahora aseguran que es un pueblo donde se puede vivir con tranquilidad. Con el proyecto de Bono Colectivo afirman que se convertirá a este pueblo en ejemplo para muchos otros, no solo en Pérez Celedón, sino también de todo el país. Gracias. 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 Gracias.